3.000 millones de euros, ese es el dinero que la policía cree que este hombre que tienen en imagen, Oleguer Puyol, ha podido blanquear con operaciones inmobiliarias aquí en España. Los detalles de esas operaciones están en este informe policial que tengo y por el que la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto diligencias. Estamos hablando, repetimos, de casi 3.000 millones de euros. Es una cantidad que supera, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de Andorra, de un paraíso fiscal, un dinero similar al que este año va a destinar nuestro país a carreteras y a aeropuertos y que duplica, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Justicia, el mismo ministerio que paga a los jueces y a los fiscales que investigan a Puyol, a la familia Puyol. Y si además comparamos esta cifra con otros casos de corrupción, recuerden, por ejemplo, a Luis Bárcenas. Se le acusa de esconder en Suiza 48 millones de euros. Vamos a contarles ahora qué es lo que dice este informe, cómo y en qué operaciones la familia Puyol ha podido blanquear, según la policía, estos casi 3.000 millones de euros. Este es el informe sobre las actividades sospechosas de Oleger Puyol que la policía ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción. 44 folios que describen una larga lista de operaciones a través de las cuales el pequeño de la familia parece haber lavado casi 3.000 millones de euros. Todo a través de fondos inmobiliarios, el mejor vehículo, según los propios investigadores, para ocultar todas esas cantidades de dinero. La policía habla de numerosos indicios de presuntos delitos fiscales o blanqueo de capitales y detalla algunas operaciones especialmente llamativas. La más importante, la compra en 2007 de 1.150 oficinas del Banco Santander. El montante, 2.000 millones de euros. El comprador oficial, el grupo británico Perl. Y aquí en relación a la policía con ese grupo, sí, a Oleger Puyol. No es la única operación sospechosa. Según el informe, las sociedades de Oleger también compraron, para volvérselas a alquilar a sus antiguos dueños, numerosas oficinas y sedes de Bankia y hasta las sedes de Madrid y Barcelona del grupo Prisa. Claro que en estos negocios en sí no habría nada ilegal. Así que, ¿dónde está la trampa? La policía sospecha que Puyol devolvía, con dinero escondido en paraísos fiscales, los créditos que pedía para estas macrooperaciones. De manera que, una vez devuelto el crédito y hecha la operación, todo quedaba blanqueado. Y siempre claro, a través de testaferros y sociedades pantalla radicadas fuera de España, desde las Antillas holandesas a las islas de Jersey, Guernsey o Luxemburgo. Porque en nuestro país, el pequeño de los Puyol, solo tiene a su nombre estas tres propiedades. Dos apartamentos de 30 y 60 metros cuadrados en Barcelona y un suelo industrial compartido con sus hermanos en la provincia de Lleida. Un patrimonio ciertamente humilde, si no fuera por lo que, según la policía, Oleger esconde fuera.